¡Cocobi! ¡Haz clic y suscríbete! ¡Sí! ¡Pintemos juntos! Niño pintor, amo dibujar Todo un canvas puedo pintar Pinto y pinto lo que quiera yo Amo dibujar, pues soy pintor ¿Qué ves en los campos? Rosas rojas, mariposas amarillas y árboles verdes Niño pintor, amo dibujar Todo un canvas puedo pintar Pinto y pinto lo que quiera yo Amo dibujar, pues soy pintor ¿Qué ves en el océano? Peces azules, un pulpo rosa Y ¡Ah! ¡Es un tiburón! Niño pintor, amo dibujar Todo un canvas puedo pintar Pinto y pinto lo que quiera yo Amo dibujar, pues soy pintor ¿Qué ves en el cielo? Águilas cafés, avión rojo ¡Oh! ¡Nubes grises se acercan! ¡Impes grises! Niño pintor, amo dibujar Todo un canvas puedo pintar Pinto y pinto lo que quiera yo Amo dibujar, pues soy pintor ¡Gracias!